¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Tony López, soy, bueno, fui, fui cantante. Soy muy amigo del Camaronín, el famoso de los vídeos, el grande. Y vengo aquí para felicitarlo. Ya pasa de 6.500 vídeos, que eso no hay moco de pavo, ¿eh? Eso se dice muy pronto, pero hay que estar ahí al pie del cañón. Son vídeos que están muy bienvenidos. Tiene magia y tiene encanto. Tiene embrujo y alegría. Tiene marcha por el puerto y por la calle corrida. Es el Gijón que quiero y que tanto adoro. Es el Gijón de mi sueño, es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas. No te olvidaré nunca, nunca, nunca. Gijón de mi sueño, es un tesoro. Barrio de Cima de Villa. Se dice muy pronto, pero hay que estar ahí al pie del cañón. Son vídeos que están muy bien hechos. Son vídeos muy informativos. Es más, yo soy de aquí de Gijón y hay veces que me entero por el Camaronín que hubo un evento cultural, deportivo, una manifestación, una carrera ciclista. Está el día, está el día. Entonces yo me informo mucho por él y aprendo. Aprendo muchas cocinas. Está muy bien, muy bien, muy bien. Por eso os aconsejo a todos que lo sigáis. Los vídeos del Camaronín. Muy bien. La playa de San Lorenzo, donde surgen los amores, esa belleza del mundo, con sus lindas chavalinas, y ese Gijón escachionco, que alterna en las cibrerías. Es el Gijón que quiero y que tanto adoro. Ese Gijón de mi sueño es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas. No te olvidaré nunca, nunca, nunca. Muy bien. Ah, esto. Tecleatitis. Sí, sí, sí. De tanto teclear para ver los vídeos del mi amiguin del Camaronín. Aunque os lo aconsejo. De verdad que os van a prestar. Seis mil, más de seis mil. Ah, un momento, un momento, un momento. Muy bien. Son llamas de seis mil, los vídeos del Camaronín. Cu, 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 cu. Ja, ja, ja. Adiós, amigos. Es el Gijón del alma, es el Gijón que quiero y que tanto adoro. Es el Gijón de mi sueño, es un tesoro. Gijón del alma. No te olvidaré nunca, nunca, nunca. Gijón del alma. Ja, ja, ja. Número. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!